A ver lo que está pasando acá en la Juan B. Justo y Circunvalación. Creo que vos sos de los que sufren los nudos de la circunvalación a diario. Todos los días. Bueno, tenés una estampita de la Virgen de Satanudo para ver, para pasar más rápido. Bueno, creo que pronto va a llegar la solución a tu salida, que es en la zona sur, me parece. Acá estamos en zona norte, el primer tramo que se ha inaugurado de estas obras para poder aliviar un poco la circunvalación en estos cruces. Nosotros estamos en Juan B. Justo. Se han hecho nuevas rampas de acceso y de salida, según como uno la tome. Que es increíble, Lagarto, lo que ha aliviado. A ver, vamos a usar Fido, esta como referencia. Hacia allá está la sierra, ustedes ven, es la gente que viene del Kempes, por ejemplo, para hacia el, tomando al oeste la ciudad. Bueno, hasta ahora, por esa rampa que ustedes ven ahí, a ver, la EcoSport. Seguí la EcoSport, Fido. Vamos con la EcoSport, vos entrabas a Juan B. Justo, subías por ahí, ahí desaparecías. Te tenías que meter allá al lado de la estación de servicio que está, esperar el semáforo para poder, ahí aparece la EcoSport de nuevo. Avanzabas por ahí, tenías que tirarte a la estación de servicio. Esperar ese semáforo, que era eterno ese semáforo. Cruzar a la Juan B. Justo, subirte y tomar hacia el norte, como quien va al liceo, por ejemplo. Ahora, hicieron lo que tendrían que haber hecho hace 40 años atrás, cuando se inauguró este cruce. Es hacer un rulo de aquel lado, que es increíble. Como todavía no saben, quizá ahora, a partir de que lo están viendo por el show, la gente va a acostumbrarse a tomar un rulo, que cruzas por abajo, vas por circunvalación, cruzas, y te subís, tuqui, y ya salís para allá, sin esperar ningún semáforo. Lo mismo pasa, por ejemplo, los que entraban, los que vienen en el anillo externo, ustedes avísenme si es un lío de la explicación, pero es difícil mostrar un nudo. Para eso se llaman nudos, chicos. Bueno, cuando vos querías entrar por el anillo externo de la circunvalación y subirte a la Juan B. Justo para entrar al centro, tenías que hacer un lío, tenías que entrar al liceo primera, esperar el semáforo al frente de la liga en Jorge Newbery, y recién tomarte dos semáforos para poder recién subir a la avenida Juan B. Justo. Ahora, con esa camionetita blanca que ustedes ven ahí, haces el nudo, subís, y ya está. Nosotros que andamos mucho en la calle, y esto puede dar fe a la gente, este nudo era uno de los más complejos. Más complejos. Creo que no el peor. Creo que no el peor. Creo que los más complicados estaban en Zona Sur, San Carlos y San Antonio, que pronto van a tener su solución. La Alem y Rancagua, cuando se juntan, es el próximo puente, que está del otro lado del Liceo Tercera, y el de Cap de Vila. El de Cap de Vila un poco menos, pero con el crecimiento que ha tenido Villa Esquiu, con muchos barrios y desarrollos inmobiliarios, también se venía complejizando. Son los que por ahora se van a desatar. A mi gusto, como conductor, creo que el más complicado de todos los nudos es el de 60 cuadras. Tiene un montón de variantes y le falta cartelería para que la gente pueda salir rápido. Puedes entrar al camino de 60 cuadras en el nudo, y puedes salir a Toledo. Sí, sí, te perdés. Puede aparecer en cualquier lado. Exactamente. Bueno, buena noticia, porque esto es de mucha vida. Muy buena noticia, porque esto es muy necesario, y ya están trabajando, debe faltar bastante poco, o deben ir en un 40% o 50% en los otros, en San Antonio y San Carlos, que eran un lío bárbaro, porque cuando se hicieron, se hicieron sin pensar en la forma de retomar por la autopista. Entonces tenías que cruzar a la mano contraria. Para poder acceder a la autovía, o para salir de la autovía. Era un caos eso. Bueno, en buena hora, en buena hora. A diario se cobra cientos de accidentes, no serán fatales todos ni nada, pero es un dolor de cabeza para chocar, esperar, la gente que espera. Un datito de abierto para la gente que está circulando por la zona norte. Quienes tengan que ir a Jesús María, tengan paciencia, porque recién en aquel puente, que es el de la variante Juárez Selma, pasando el puente peatonal, están trasladando, recién los vimos, tres aspas de molinos de viento. Son tres camiones que llevan aspas que deben tener unos 30 metros de longitud. O sea, es mucho más largo que un chasis con acoplado. Muy largo y no pueden maniobrar en las curvas. Así que, así como el otro día se clavó un avión, y casi pasa un accidente con los hinchas de Belgrano, bueno, mucha paciencia porque están circulando tres camiones con muy larga, excesiva longitud, que cada vez que tienen que hacer una maniobra en una curva, hay que esperar, y recién hubo una demora de una hora más o menos para tomar la variante Juárez Selma. Bueno, perfecto. Gracias, Freddy. Volvemos en un ratito con tu móvil. Gracias.